Hemos abierto las inscripciones para el proceso de selección de alcaldes y alcaldesas locales. A partir del jueves 22, 23 y 24, de jueves a sábado, estaremos inscribiendo a todas las personas en las instalaciones de las alcaldías locales. Les invitamos a que se inscriban. Los requisitos son muy sencillos, 48 meses de experiencia profesional, por lo menos dos años viviendo o trabajando en la localidad a la cual se presentan, y un título profesional. Para demás requisitos y para toda la información, www.gobiernovogotá.gov.co Ahí encontrarán todo lo necesario. Les esperamos y ojalá se inscriban.